El Domingo por la noche Su padre había hablado una vez sobre un camino solo, cerca del Cruz Los Cardos. Ese sería el escenario perfecto para la velada de aquella noche. El Domingo Pedro pasó a buscar a Claudia para juntar las cosas del picnic. Luego de dar un par de vueltas, Pedro se caminó hacia el lugar, aunque el lugar era sorpresa para ella. La noche estaba oscura y entre las nubes se podía observar el esplendor de la luna en su mejor futuro. Me contaron que al llegar allá encontraron un cartel que decía propiedad privada. En ese momento a Claudia le recorrió una sensación muy extraña por el cuerpo, pero decidió no decir nada porque creía que sea la idea del hombre que amaba. En el camino esquivaban pozos y piedras y una interminable penumbra a los que odiaba, al igual que perfume de los escaritos. Había algo que inquietaba el ambiente entre la pareja. Dijeron que no había más luz que la de los focos del auto y solo se podían divisar grandes siluetas de árboles y arbustos. Algo comenzó a inquietar al Pedro al punto de subir el volumen de la radio y prender la luz interior y también, pensando que podría haber sido mejor recorrer ese trayecto de día para mejor divisar las cosas. Estaban tan inquietos que solo observaban la oscuridad de aquella siniestra noche de invierno. Me contaron que en una curva algo golpeó el auto e hizo un gran estruendo y comenzó a inclinarse hacia la izquierda. Habían pinchado una rueda. Pedro sueltó una catarata de insultos como de costumbre y Claudia, queriendo ayudar, llamó a su padre pero no lograba encontrar señal. Los dos decidieron bajarse del auto. Él a revisar el neumático y ella a buscar señal. Pero su celular estaba muerto y comenzó a soltar gritos de histeria. Y Pedro, no podiendo contener su miedo, comenzó a gritar más fuerte de él que ella para hacerla callar. En el medio de la discusión, algo ruso de inundación. Un sonido que sentía que se acercaba rápidamente. Subieron al auto y arrancó el espacio. La rueda baja hacía que se movieran más rápido y las luces parecían enloquecidas. Entre medio de tantos desordes, Pedro recordó la leyenda que le había contado a su padre. Las almas en pena de cementerio cercano salían a inquietar a los visitantes que se aventuraban por allí. Entonces Claudia comenzó a llorar y comenzó a darle manotazos a Pedro que estaba paranoico. Estaban retrocediendo hacia aquello con lo que habían golpeado. En medio de tanto descontrol, el mundo entero oscureció. Golpes en el vidrio y voces humanas despertaron a Pedro. La luz de ese amanecer lo sedició. Pero pudo ver a hombres tratando de abrir las puertas para ayudarlos. En eso, giró la cabeza hacia Claudia que todavía estaba inconsciente. Subirca comenzó a martillarla de una manera insoportable. Señal de que aún estaba vivo. Pero tenía esa extraña sensación de que lo observaban desde aquel camino. Desde aquel día, los dos cambiaron por completo. Ella con la mirada perdida y él sumido en la locura. Estaban retrocediendo hacia aquello con lo que habían golpeado. En medio de tanto descontrol, el mundo oscurece el mundo...